Hola, soy Ginger, les voy a cantar una canción acerca de Venezuela Tengo que hacer hasta colitas para el jabón No hay shampoo ni tampoco arroz Estoy cansada de comer sardina y cazabito también Aquí lo único que hace es comer yuquita frita Y los parajitos pidiendo real Ellos me tienen a mi molestico Maduro tiene que renunciar Ay, de hecho su agua es tan desradito Que come tanto jamón podrido ¡Vengan a like, suscríbanse!